En la segunda carta a los Corintios, su capítulo 6, versículo 17. Dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de ser ministrados por tu palabra. Permite que nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestro corazón entiendan, comprendamos lo que tú nos muestras y veamos el fruto de la obediencia. Envía tu luz, envía tu gracia, envía tu preciosa ayuda a nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos, Amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requieren nuestra alma. Padre del Espíritu Santo, Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, tome su lugar. Señor, quiero tomar estas dos declaraciones que están ahí subrayadas. Como el Señor indica una recepción o una aceptación para recibirnos. Y al final del versículo 18, nos habla de ese respaldo que tenemos los hijos de Dios, que tienen las hijas de Dios, que es un Padre, que es el Dios Todopoderoso. Esa palabra recibir es la palabra eis de jomai, que significa lograr entrar, ser aceptados, ser admitidos. Pero también conlleva el que os reciban o el que seamos aceptados. Por eso, el mensaje nos habla de una aceptación vertical y una aceptación horizontal. El mensaje que el Señor envía nos hace ver la importancia de que seamos aprobados, aceptados por Dios. Y eso hará que entonces también haya una aprobación, una aceptación con los seres queridos o la gente con la cual convivimos cotidianamente. Una aceptación que sea Dios certificando que estamos dentro de los linderos, dentro de la obediencia, dentro del temor a Dios. Pero también eso hará que se active o se abra una puerta para que haya una aceptación, una aprobación a las personas que están a nuestro lado. Se dará cuenta cómo los mandamientos están escritas en dos tablas. Una tabla tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la honra, el respeto a nuestro Padre Dios. Y la otra tabla tiene que ver con la convivencia con los seres humanos. Nos damos cuenta cómo nuestro Padre nos deja ver en su libro sagrado, que es la Biblia, la manera en que el hombre y la mujer pueden lograr objetivos en esta tierra, poniendo por obra sus mandamientos, poniendo por obra sus instrucciones. Cuando vemos lo que el Señor indica, lo que el Señor muestra para que haya una aceptación en nuestra vida, es que debe de haber una consagración, dice que nos apartemos de la inmundicia, que salgamos de los linderos incorrectos y eso lo marca en el libro, en los versículos anteriores, ahí en el versículo 14, 15 y 16, nos habla de una convivencia que debemos de cuidar o de eliminar en nuestra vida, como es la convivencia con la incredulidad, la injusticia o la iniquidad. Tenemos que eliminar de nuestra vida las tinieblas, tenemos que eliminar de nuestra vida esa armonía con Belial, que es una estructura que hace que la persona desarrolle una locura en su vida. Pero en el versículo 16 habla de un acuerdo, habla de una posición que debe de tener el creyente y debe de tener muy claro que al estar en esta tierra tenemos que desarrollar una edificación de nuestra vida. Debemos de construir, estamos en un estado de construcción porque somos el templo del Dios vivo. Entonces, como templo del Dios vivo, tenemos que ir edificando, tenemos que ir reparando, tenemos que ir modificando, limpiando cosas que impiden que la gloria de Dios se manifieste con libertad de nuestra vida. Tan es así que una ocasión nuestro Señor Jesucristo entró al templo y comenzó a ordenarlo. Y lo más tremendo es que había una gran cantidad de usurpadores y de movimientos incorrectos en ese templo literal. Pero eso no es más que un ejemplo, no es más que una enseñanza de lo que sucede con el hombre y la mujer que descuidan el santuario, que descuidan su corazón, que descuidan su mente. Es muy delicado esto que podamos estar en esta tierra y que nuestro corazón esté contaminado, esté afectado con estas acciones que revela aquí la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, revela que hay iniquidad, tinieblas, belial, incredulidad e idolatría. Y esto no es más que estados mentales y espirituales que el ser humano, que el creyente puede estar afectado. Por ejemplo, hay una lucha constante, hay una confrontación constante en la vida del creyente en donde quieren afectar, quieren contaminar tu mente y tu corazón. Cuando el pensamiento, cuando el corazón, o sea, los pensamientos y las emociones son afectadas, entonces tu manera de accionar se deforma. Tu manera de accionar tiene una afectación. Tu manera de desarrollar tus actividades llevan una contaminación. Y algo que quiere el enemigo, Dios lo reprenda, es introducir, es invadir el santuario, invadir el templo. Señor, narra la historia en los tiempos de Alejandro el Magno, uno de los sucesores de Alejandro el Magno, llamado Antíoco Epifanes, se atrevió a invadir el templo y hacer un sacrificio. En vez de sacrificar un cordero, sacrificó un cerdo. Tal abominación, tal burla se hizo presente y no es más que elementos o emisarios diabólicos que muestran cómo quieren invadir, afectar la mentalidad, el corazón y las acciones de la persona. Cuando una persona descuida, cuando una persona no vigila, ese estado mental, ese estado emocional puede estar siendo afectado por estas cinco contaminaciones que vemos en este relato. La iniquidad es un generador de desorden y cuando hay desorden comienza entonces a manifestarse la vaciedad. Lo que busca el enemigo es que el hombre y la mujer se rebele ante las instrucciones, se rebele ante las leyes divinas, generando desobediencia. No le gusta obedecer, no le gusta sujetarse a las instrucciones del cielo. Y esa persona entra en un estado de conflicto porque comienza a ser invadido por las tinieblas y las tinieblas no son más que una manipulación e influencia de demonios que comienzan a deformar, a deteriorar a la persona. Y comienza esa operación, esa sombra, ese valle de muerte, comienza a operar y por falta de instrucción entonces desconoce la persona a su creador. No conoce, desconoce los principios, desconoce los mandamientos y se opone. Esto es bien terrible porque en su servicio, en su trabajo, esa estructura belial dice que los hijos del sacerdote Elí, dice que ellos servían en el templo, fíjense. Eran servidores, entre comillas eran siervos de Dios. Pero dice, pero no conocían a Dios. Y esto es muy delicado, pueblo de Dios, porque podemos estar diciendo yo le sirvo a Dios, yo conozco a Dios, yo soy su siervo, pero realmente no lo conoces. Realmente no hay una certidumbre de quien es tu padre, lo conoces de oídas. Y por eso, ante las turbulencias, ante los problemas, comienza a haber una turbulencia mental, un ruido mental que no te permite comprender, que todo te amedrenta, todo te intimida, todo te da miedo, porque esa estructura lo que se encarga es que tú no tengas un encuentro real con Dios. Y cuando eso sucede, entonces la persona deja de creer en Dios, por eso entra la incredulidad. Y qué tremendo es esto, porque aún dentro del discipulado de nuestro Señor Jesucristo había discípulos que no creían en Él, no creían en las promesas y en las profecías manifestadas. Entonces, imagínense cuando uno revisa el libro sagrado, como hay personas que se conectaron con la iniquidad, que fueron invadidas por demonios, porque dice la escritura que cuando Judas comió el pan, dice, junto con ello entró Satanás. Entonces, hay personas que están siendo manipuladas y eso entra, eso hace que entre la persona o el creyente en un estado de ansiedad, de preocupación, de angustia, de turbulencia. Y cuando la escritura está llena de promesas divinas, de promesas maravillosas de nuestro Padre para el bienestar de los hijos. Lo que Dios quiere es que nosotros salgamos de ese estado o desechemos este comportamiento para que fluya la vida, para que fluya la bendición en nuestra persona. No debemos nosotros de permitir que estas cosas invadan o contaminen nuestro corazón, porque esto se convierte en un interruptor. No hay una aceptación de parte de Dios para gente que tiene este comportamiento. Y por ende, al no estar bien con Dios, entonces todo lo que está en la tierra se te complica. Espero me dé a entender. Porque dice que salgamos, dice el versículo inicial que leímos, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo les abriré la puerta de la aceptación, estarán conmigo, porque Él es santo. No, no lo dice el profeta en la visión que tuvo. Dice que seres de fuego, o sea, serafines, dice que con seis alas declaraban santo, santo, santo. Dios es santo, hijos. Y Dios quiere que su pueblo entienda esto, porque Él quiere que a ti te vaya bien. La conclusión de esta instrucción es que Él quiere que a ti te vaya bien en la vida. Él quiere que a sus hijos les vaya bien. Dice, yo los recibiré. Yo les abriré las puertas. Pero entonces, tanto te aceptan ahí arriba y también Él da órdenes para que te acepten aquí abajo. Tú tocas una puerta y el Señor da la orden para que se te abra la puerta. Puertas abiertas arriba y puertas abiertas abajo, favorecidos por Dios y favorecidos por las personas. Cielos abiertos en donde la lluvia de bendición viene, pero también la tierra te otorga su grosura. Vale la pena estar bien con Dios. Entonces, cuando vemos este descenso, se deja de buscar la instrucción, se entra en un estado de tinieblas. La persona se desconecta de la sabiduría y de la escritura. Ya no hay un compromiso de servicio. Ya no hay un compromiso serio. Entonces, comienza a dudar de Dios y busca soluciones externas. La idolatría. Busca alternativas por otro lado. Como ya no recibiste la respuesta, entonces se acerca un emisario del enemigo y te dice, caballero, buenos días, te dice. Puedo ver que estás pasando por un problema, pero yo te puedo leer las manos, te puedo leer las cartas, para ayudarte a salir de esa pesadumbre, de esa sombra, de ese hechizo, y te comienzan a marear. Y como el creyente ha estado orando y no recibe la respuesta, dice, ah, seguro que Dios me envió a este. Y vas y consultas. No, amado pueblo de Dios, Dios es fiel. Dios no miente. Y ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Si tu confianza, tu objetivo, tu enfoque, está bien puesta en el Creador, todo el universo está trabajando a favor de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios trabajamos para que su reino se expanda. Porque de lo que se trata, es una correspondencia, dice, por cuanto habéis recibido un reino incomovible, demostremos gratitud ofreciendo sacrificio agradable a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando vemos esta ministración que envía el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo, nos hace ver, ya viéndolo por el lado positivo, cómo debemos de dejar que en nuestra vida se impregnen cosas maravillosas. Ahora vamos a comenzar de abajo hacia arriba. En la diapositiva anterior vimos de arriba hacia abajo. ¿Por qué comenzamos de arriba hacia abajo? Porque siempre el Señor, al ser humano, lo ha considerado como su Hijo. Como su creación, pero como su Hijo. Y entonces, ese Hijo, que se revela a las instrucciones, comienza una decadencia, comienza un declive para venirse abajo, hasta terminar contaminado por idolatrías. Cuando Dios, bien claramente, le dice a su pueblo, no imites las cosas, no imites las costumbres, no imites los hábitos que tienen los cananeos. No seas un pueblo que se vaya atrás la costumbre de las naciones. Porque tú eres un pueblo santo. Tú eres mi primogénito, le dijo a Israel. Entonces, dice, si ustedes absorben las costumbres, tradiciones y malos hábitos de las naciones, esas costumbres negativas harán que sean una espina en tu costado y que sean aguijones en tus ojos. Entonces, eso hace que la persona no descanse bien. Imagínese usted un poquito con espinas en los costados y te vas a acostar a tu cama. ¿Vas a descansar? No hay reposo. No hay reposo. Aguijones en los ojos hace que no veas con claridad las oportunidades. Y todo eso Dios lo marcó muy claro. pero tal pareciera que esa instrucción no se prestó atención y terminaron contaminando el templo con idolatrías. El templo que se edificó terminó destruido. Y el apóstol Pablo dice, estas cosas se escribieron como un ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces, esto nos sirve como una reflexión para nuestra vida porque vuelvo a repetirles, el fin de este mensaje, la conclusión de este mensaje es que Dios quiere bendecirte a manos llenas. Dios quiere que veas milagros, Dios quiere que recibas respuestas, Dios quiere que seas un hombre, una mujer que vea la mano poderosa de Dios. entonces, veamos como en esta diapositiva si nos vamos de abajo hacia arriba nos muestra el Señor que nosotros somos un templo del Dios vivo. Por lo tanto, como templo del Dios vivo debemos de cuidarlo, vigilarlo, atenderlo y que en nuestra vida desarrollemos la fe obediente. por eso puse ahí emunaj, porque emunaj es la fe obediente, la fe en Jesucristo nuestro Salvador y lo que Él nos ha venido a enseñar tenemos que desarrollar esa confianza, esa fe, ese carácter, esa impregnación en nuestra vida de que si yo sigo sus pasos voy a lograr objetivos maravillosos. Si yo sigo su conducta, su carácter, vamos a ver la gloria poderosa de Dios. Después vemos en el siguiente escalón vemos el nombre de Cristo porque está haciendo un cuadro comparativo entre Belial y Cristo. Dice que armonía tiene Cristo y Belial. Entonces Cristo en el hebreo es Mashiach o ungido y esto nos habla de que si Cristo habita en nosotros el que se une al Señor un espíritu es con él. Entonces en nuestra vida no será nuestro templo no será portador de demonios. Nuestro templo no será portador de estructuras diabólicas. nosotros somos portadores de la gracia y de la gloria de Dios. La presencia de Dios está con nosotros. Entonces nuestra mentalidad nuestras emociones deben de ser transformadas. No dejar que las circunstancias y las visiones terrenas invadan y enfermen nuestra vida. Cuando alguien está enfermo de algún dolor en su cuerpo lo que busca inmediatamente es al doctor a la persona que conoce de para que le diagnostique un medicamento para que pueda ser curado. No es así. Cuando alguien tiene alguna infección lo que dice es voy a consultar a ver con qué medicamento yo soy sano de este dolor. Pues el Señor Jesucristo nos vino a traer vida y vida en abundancia porque las estructuras malignas habían hecho que el ser humano se viniese hacia abajo. El hombre vino de más a menos teniendo un gran huerto teniendo una gran dimensión de abundancia por escuchar a la voz de la serpiente esa dimensión la perdió y entonces florecieron los espinos y los cardos entonces hubo una escasez entonces hubo hambruna entonces hubo contaminaciones terribles como es la envidia vea como se peleó caín y abel surgió la manifestación de la maldad pero vino el hijo de dios nuestro señor jesucristo para darnos vida y vida en abundancia para limpiar nuestro corazón con su preciosa sangre por eso tenemos que darle gloria exaltación al cordero de dios porque nos vino a rectificar no debemos permitir que nuestra mentalidad esté enferma y atada a la carencia porque no porque no pues es que es que no es que es que es que es que siempre es que eso manifiesta que algo no está ordenado en el corazón y en los pensamientos y dice la escritura que no hay nada oculto que no se revele se revela se nota o no se nota cuando alguien está triste si o no se nota o no se nota cuando alguien te saluda nada más por por un cumplido se nota o no se nota se nota o no se nota cuando alguien está contento si cuando alguien está preocupado también cuando no hay dinero se nota o no se nota también ¿a poco no? son cosas que no se pueden ocultar podrás fingir una sonrisa pero internamente no estás bien pero cuando el Espíritu de Dios cuando su palabra mora en nosotros porque esto debe de hacer conciencia a nosotros somos el templo del Dios vivo y si Dios está con nosotros si Dios está dentro de ti se va la tristeza se va el dolor se va la enfermedad se va la hipocresía se van los miedos se van las preocupaciones se va la carencia porque porque Dios está contigo la visión terrena te hará ver que hay un gran problema está difícil es complicado se vienen un montón de problemas o de compromisos que pagar pero entonces ahí es donde el creyente dice si Cristo es por mí si Dios es por mí él es mi pastor tenemos que limpiar la mente tenemos que limpiar el corazón para eliminar de nuestra vida carencias miserias imposibles por por eso él se presenta como el señor todo poderoso y dice yo lo recibo como hijos como hijas yo soy su padre el señor todo poderoso no sé si le crees a la palabra pero la palabra nos anima la palabra nos alimenta la palabra nos vivifica para erradicar de nuestra vida malos hábitos tú no sabes cómo Dios puede mover las circunstancias para ser favorecido cuántos testimonios hay en el caminar del creyente de cómo Dios abre puertas cómo Dios favorece cómo Dios te pone en el camino a alguien que no lo conocías pero Dios intervino para que hubiese ese encuentro y esa persona te apoya esa persona necesitaba de tus servicios no sé si me pueden entender cuando nosotros dejamos que Dios gobierne nuestra vida tú tienes todo a tu favor porque Dios es es a tu favor es tu padre entonces cuando vemos esto el término machia que lo hemos explicado es un término donde se ministra la vida sobrenatural donde el creyente goza de un sello o de un código que es el nombre que es sobre todo nombre tu camino se ilumina porque todo eso esos códigos están dentro del nombre mashia tu vida camina de gloria en gloria de poder en poder pero también te cubre con su gracia eso vale la pena estar bien con Dios y luego dice que como no tiene la luz con las tinieblas el siguiente escalón es que comienzas a iluminar tu entorno y un candelero dice que no se pone debajo sino se pone por encima portas luz portas bendición y el fruto de la luz dice que consiste en tres virtudes bondad justicia y verdad y para que esto no se nos olvide ahí están las tres virtudes de los tres patriarcas abraham isaac y jacob dígame usted dios le falló a abraham dios le falló a isaac dios le falló a jacob ahora dígame usted abraham dudó de dios isaac dudó de dios jacob dudó de dios no ahí está la correspondencia entonces estos patriarcas fueron aceptados pero también dios activó su mano para que fueran aceptados de manera horizontal si me están a entender dios quiere bendecirte pero quiere que tú entiendas que hay una conexión hay un vínculo hay una relación hay un trabajo que debes estar desarrollando en tu vida para ser aceptado por dios y también entonces él activa la bendición de la aceptación de la de manera horizontal el siguiente escalón es la justicia y eso debemos de entenderlo con claridad a cuántos les gusta que los respeten a no les gusta que los maltraten a cuánto les gusta que los traten bien pues la justicia nos enseña que tienes que hacer lo mismo porque estamos en una tierra en donde opera la ley de la siembra y la cosecha están aquí eso es el equilibrio de la vida no hagas lo que no quieres que a ti te hagan como quieres ser tratado trata a las demás personas de tal manera están aquí mucha gente tiene en su mente y en su corazón grabado o sembrado la conducta de la sanguijuela solamente está dice que la sanguijuela tiene dos hijas que se llama dame dame y no da nada y la justicia nos habla de ser prudentes en desarrollar una vida equilibrada ser prudentes en cómo nos conducimos ser prudentes en cómo respondemos hasta en una llamada telefónica si usted le responde a su cónyuge ¿qué pasó? eso habla de que le falta sabiduría porque debe de haber amabilidad atención respeto en los hijos de Dios ¿qué quieres? ya nada más con escuchar eso dice no pues nada no quiero nada o no pero lo más tremendo es que se lo han hecho a su pastor ¿qué pasó pastor? nada nada Dios te bendiga nada más y hasta te tutean ¿cómo estás pastor? como si fuéramos no estoy bien estoy bien hijo gracias tenemos que cambiar tenemos que modificar y erradicar todas esas malas costumbres de nuestra vida porque el Señor dice entonces yo te acepto y te tomo como un hijo y te tomo como un hijo para que veas el gran poder la gran gloria la gran bendición que hay al estar a mi lado no sé si me estoy dando a entender pero pero surge la maldad surge la iniquidad y dice ¿por qué le vas a obedecer? ¿y por qué? ¿y por qué? no es que sabe Dios que el día que tú que tú comas este fruto no vas a ser igual que él empieza a romper con todo el orden romper con la armonía cuando la persona no se sujeta a las instrucciones divinas estás alterando todo y el universo te deja de apoyar porque el Señor dijo claramente he puesto a dos testigos para que ellos respondan a tu manera de ser pongo a los cielos y pongo a la tierra como testigos entonces cuando los cielos ven que tú eres un hijo obediente temeroso de Dios que dicen los cielos que se abran los cielos de bendición y la tierra otorga su grosura pero cuando el hombre se complica queriendo solucionar su vida creyendo que puede solo creyendo que no necesita de nadie creyendo que a tu manera se puede lograr objetivos tú solito te estás haciendo un daño porque estás alterando las leyes del universo y Dios a todas las estrellas las ha puesto en órbitas las constelaciones trabajan de manera ordenada cada una de ellas haciendo su función el propio sol no se sale de su ritmo es obediente todo todo opera en orden a favor los propios ángeles arcángeles querubines trabajan de manera obediente a su creador y a nosotros es a quien nos han dado la libertad de elegir entonces amado pueblo de Dios deja que se impregnen estas cosas en tu vida porque te va a ir bien dice amén fíjese que hay una hay una diapositiva vemos como en Mateo 11 27 mire lo que el Señor nos dice con esto voy terminando dice todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre está hablando nuestro Señor y nuestro Señor Jesús fue quien vino a revelarnos al Padre ningún profeta nombró a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos el vínculo la conexión la relación que debes de tener con el Padre por eso inclusive en la oración que enseñó él dijo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre nadie conoce al Hijo sino el Padre ni nadie conoce al Padre sino el Hijo vea que relación tan hermosa que armonía tan gloriosa entre el Padre y el Hijo el Hijo y el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar por eso agradecemos a Dios porque podemos estar en esta noche recibiendo esta administración de nuestro Señor Jesucristo para valorar el amor del Padre para valorar el poderío de nuestro Padre y que seamos favorecidos cuando respetamos y honramos sus instrucciones yo quisiera de manera como ejercicio en nuestra boca en nuestro corazón en la articulación de las palabras ir leyendo algunos textos de ese Padre que tenemos porque lo dice claramente yo os tomaré como hijos os tomaré como hijas yo seré su Padre yo seré su Dios el Todopoderoso entonces como hijos hay que responder de una manera correcta fíjese como a manera de conocimiento antes de pasar a los textos la palabra Padre aparece en 170 veces en los Evangelios si analizamos un poquito estudiamos un poquito la numerología cada uno de estos números tiene un mensaje muy especial para nosotros los hijos de Dios pero eso lo veríamos después por ejemplo en Mateo existen 42 veces la palabra Padre refiriéndose a nuestro Dios en Marcos el Evangelio de Marcos hay cuatro veces en Lucas 15 veces y en el Evangelio de Juan que es considerado como el Evangelio que revela la enseñanza de los cielos hay 109 veces esto nos enseña esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo nos vino a abrir la cortina de la revelación para que conozcamos al Padre y que tengamos una cercanía con el Padre por eso el dijo claramente el que me ama cuantos amamos a Jesucristo dice el que me ama guardará mis mandamientos el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él y eso habla entonces de que la vida de la persona tiene una transformación tiene una modificación en sus pensamientos y en sus emociones porque al tener a Dios entonces entra usted en un estado de una vida gloriosa entra en un estado en donde la luz la gracia la bendición se hace presente y entonces tu vida ya no estará ensombrecida por carencias sino todo lo contrario tu vida refleja luz para ayudar a los demás tu vida refleja luz para apoyar a los demás veamos algunas características de nuestro Padre Dios le vamos a dar lectura vamos a leer primeramente Hechos 17 24 con toda su fuerza que dice ahora diga pero mora en mi corazón como se presenta o como se manifiesta en este texto a nuestro Padre Dios que hizo que el mundo y todo lo que en el hay ahora yo le pregunto no podrá arreglar ese problema que tienes Dios puede o no puede arreglar ese problema entonces por las mañanas usted se va a levantar y le va a decir Padre o más bien por la noche Padre en tus manos encomiendo mi alma yo quiero dormir a gusto y como sé que va a salir el sol junto con esa salida del sol viene la respuesta a mi vida la solución la alternativa el favor el milagro viene la sanidad viene la la apertura de bendiciones porque tú eres mi Padre que hizo el mundo y todo lo que en el hay habrá algo imposible para Dios no entonces repita conmigo eso que está subrayado en el versículo 24 que dice diga ese es mi Padre una vez más repítalo con fuerza no 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 el texto y después termina diciendo ese es mi Padre listos amén ahora romanos 15 5 va a leer solamente lo que está subrayado y también va a declarar ese es mi Padre ok estamos listos 1 2 3 si lo crees celébrelo a ver aquí entre nos Dios te ha tenido paciencia si o no si hijos y mucha porque la verdad somos bien fallones pero Dios nos ha tenido paciencia y te ha consolado porque después de que cometiste una falla te diste cuenta y para que hice para que dije porque me comporté así y empiezas ahí con aflicciones en tu vida y viene su palabra a fortalecerte a consolarte a sacarte de ese valle a sacarte de ese problema a sacarte de esa aflicción porque Dios es un Dios misericordioso maravilloso ahora hechos 7 2 nuevamente lo mismo va a darle lectura a lo que está subrayado y declarar que ese es tu papá listos 1 2 3 el Dios de gloria entonces si tu padre es el Dios de la gloria como deben de ser los hijos gloriosos brillantes si o no no todo apachurrado como estás 2 3 no usted es un hijo de Dios un hijo glorioso un hijo brillante un hijo que tiene cobertura de luz bendito su nombre ahora vamos a romanos 15 3 ya sabe lo que va a ser el ciclo 13 que dice siguiente 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 texto si quedó claro ahora vamos a retroceder una vez más que esto se haga una realidad de nuestras vidas pero que no lo estemos repitiendo nada más como como periquitos que nos aprendemos los términos no sino que se haga un rema una vida una vivencia nuestras entrañas digamos realmente pues si Dios hizo el mundo y las cosas que en él hay entonces él puede solucionar cualquier problema que tengamos solo basta que limpiemos nuestro templo de cosas inmundas seguimos ok listos cada vez que leamos lo que está subrayado usted va al decir ese es mi padre lo vamos a celebrar pero hágalo con motivación con alegría con grito con júbilo porque eso va a despertar tus tendones tus cuerdas se van a movilizar esos tuétanos la sangre va a fluir porque cada vez que mencionamos que Dios es nuestro padre es una realidad no es un no es una no es una fábula es una realidad tienes a un padre maravilloso estamos listos uno dos tres no 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 a ver a ver es el desde el principio hijos eso ahora si listos vamos denle un aplauso a los hermanos del sonido y del listos hechos 17 24 con toda su fuerza siguiente siguiente ¡Ese es tu suelo! ¡Ese es mi madre! ¡Celébralo! No, usted se está desinflando. Vamos, échele con fuerza. Siguiente texto. ¡El Dios de gloria! ¡Ese es mi madre! ¡Siguiente! ¡El Dios de esperanza! ¡Ese es mi madre! ¡Siguiente! ¡El Dios de paz! ¡Ese es mi madre! ¡Celébralo! ¡Siguiente! ¡El Dios de paz! ¡Ese es mi madre! ¡Celébralo! ¡Siguiente! ¡El Dios de amor no da! ¡Ese es mi madre! ¡Celébralo! Ahora termino con este texto registrado en Primera de Pedro 5.10. Dice, Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¡A Él sea el dominio por los ciclos de los ciclos! ¡Amén! ¡Hay una garantía! ¡Hay una garantía! Hay algo maravilloso en el corazón de nuestro Padre. A veces permite y permitirá que pases por alguna circunstancia adversa en tu vida Porque de esa manera es como el ser humano a veces valora lo que pierde o lo que tuvo o lo que Dios le dio y no lo aprovechó. Muchas veces los problemas y las circunstancias ayudan para forjar nuestro carácter. Para despertar en nosotros ese fuego que dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don. No te quedes quieto. No te quedes pasivo. Tú fuiste enviado a la tierra Para desarrollar trabajos y tareas especiales Pero no estás solo Dios te envió con un respaldo maravilloso La presencia de Dios en medio de tu vida La presencia de Dios manifestándose Por eso dice, después que hayáis sufrido un poco de tiempo Después de que haya venido una prueba Y dice que la prueba No va a ser más de lo que puede soportar Pero sugerencia No sería mejor que Que no nos mande pruebas Mejor que manifestemos obediencia Que estemos atentos a sus instrucciones Pero si así fuera En medio de esa circunstancia de dolor o aflicción Nunca declinar Ni perder la fe Nunca apostatar Nunca mirar para otro lado Sino estar con una confianza plena A nuestro Dios Y decir, yo sé que tú Me puedes sacar de esta situación Encomendar a Dios Nuestros planes Nuestros caminos Nuestros proyectos Yo sé que tú Me vas a dar la solución Señor Yo sé que tú Vas a resolver este problema Nunca dudar Del poder De nuestro Dios Porque Él está atento Y sabe de qué cosas Vosotros tenéis necesidad Y dice que Él Suplirá vuestras necesidades Conforme A sus riquezas en gloria Nunca el Señor Menciona Que sus hijos Los quiere ver En la carencia O en la pobreza Una ocasión Uno de ellos dijo ¿Por qué no se dio Este perfume A los pobres? O este dinero A los pobres Y el Señor le dijo Mira mi querido Judas En esta tierra A los pobres Los van a tener Entre vosotros Pero no dijo Ustedes serán pobres Porque teniendo a Dios Tenemos vida Y si Dios nos da la vida Nos da la salud Y si Dios nos da la salud Nos da su gracia Y si Dios nos da su gracia Nos da la fortaleza Y si Dios nos da la fortaleza Enviará Las ideas Las estrategias Los clientes Las personas Que te van a ayudar Porque para Dios No hay nada imposible Por eso dice Por eso dice Él mismo Los perfeccionará Afirmará Fortalecerá Y establecerá No dudes Dios está contigo Dios está a tu lado Solo recibe Solo cuida El corazón Y la mente Que nadie te interrumpa Que nadie te desvíe Que nadie te Interfiera Que tu amor a Dios ¿Quedó clara la palabra? Habrá alguien que le quiera decir Adiós Aquí está tu templo Señor Habrá alguien que le quiera decir Señor Aquí está tu santuario Aquí está mi vida Vamos Levante su voz Dígale al Señor Aquí está mi vida Señor Aquí está tu pueblo Señor Aquí están tus hijos Tus hijas Aquí están Señor Tu pueblo Que tú has redimido Permite que ellos Degusten y disfruten Tu preciosa luz Y salvación Que ellos puedan ver Cómo Señor Al poner nuestra confianza Amén